Se viene una nueva edición de Oscosh, no te la pierdas, estaremos 5 noches en Oscosh, una noche en Chicago, una en Indianapolis, otra noche en Nashville, dos noches en New Orleans, una en Tallahassee, una noche en Cocoa Beach en la NASA y tres noches en Miami. Más información, ingresa a vuelos y viajes, nos vamos el 22 de julio. Si querés ingresar a la línea aérea Capacitate en Fly One, Escuela de Vuelo, trayectoria aplicada a la formación de pilotos profesionales, informate en flyone.com.ar, Aeródromo de Morón. Aerovaires, al servicio de lo más importante, nuestros clientes. Global Jet Aviation, ubicanos en el Aeródromo de Morón. Aeropower, taller habilitado a NAC para mantenimiento de las líneas VEL 206, 407, 427, 429, 412 y 505. Líneas Robinson 22, 44 y 66 y Turbojet Rolls-Royce. Para más información, www.eripower.com.ar Pampa Metal, el sistema de construcción de edificios metálicos, galpones y hangares con más crecimiento en todo el mundo. Ahora en Argentina, Pampa Metal. Disfruta de la forma más pura de volar haciendo tu vuelo de bautismo o tu curso de piloto de planeador los sábados, domingos y feriados en el Club de Planeadores La Plata. Ruta 2, kilómetro 65 y medio, muy cerca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien, comenzamos con este segundo bloque y ahora entrevisto al instructor del Club de Planeadores La Plata, Brian Nacarato. Brian Nacarato, bueno, un gusto entrevistarte, vos sos instructor aquí en el Club de Planeadores La Plata, ¿no? Un gusto Héctor, sí, un gusto a toda la audiencia. Sí, hoy es un día típico del club, un sábado estamos con alumnos, en este momento chequeando la máquina, hicimos un briefing como hacemos todos los días. Generalmente la actividad de planeador se caracteriza por ser una actividad en conjunto, en equipo, se necesita gente para mover las máquinas, correr el ala, la soga, entonces se adopta el sistema de brigadas, son hoy en particular 10 alumnos los sábados, los domingos también, otros tantos, entonces necesitamos de todo el día para llevar la actividad adelante. ¿Y esto de las brigadas es un tema que dio resultado comparándolo con lo personalizado? Exactamente, o sea, en realidad en el vuelo sin motor da resultado tener un grupo al menos de 4 como para poder armar el día y necesitamos de un remolcador, necesitamos de un instructor, de gente que nos ayuda a mover en la pista porque el planeador aterriza, no tiene motor para volver, entonces tiene que volver a la cabecera para poder decolar y es fundamental. Este es el planeador básico de origen para instrucción, ¿no? Exactamente, este es un SK-13, es un planeador para instrucción de mi parte por excelencia, o sea, es un planeador muy fácil de volar, enseña mucho, muy perdonador y bueno, permite a los alumnos que en poco tiempo puedan llegar a pasar a un monoplaza de similares características, siendo alumno, volando monoplaza, hasta rendir el examen con un inspector. Vemos hombres y mujeres aquí. De todos, sí, no hay ningún problema, acá de hecho el grupo se arma en función de la conveniencia del alumno, o sea, hay gente que elige venir los domingos, hay gente el sábado y hay veces que hay mucha gente los sábados, pero bueno, la realidad es que tratamos de repartirnos para que sea equitativo. ¿Qué cuidados hay que tener? ¿Qué es lo primero que le enseñás? Básicamente se habla mucho, se hace mucho hincapié en la seguridad, el vuelo sin motor es muy seguro, básicamente siempre todo lo que es punto de seguridad es primordial y luego nada, darle herramientas al alumno para que pueda desenvolverse y ir adquiriendo esa destreza necesaria para volar. Bueno, Bregan, en Alcalato te dejamos tranquilo, te esperan mucha gente y esto se termina a última hora, ¿no? Le damos hasta que nos deje el sol, sí. Generalmente arrancamos bien temprano como para aprovechar el día y sí, hasta la última hora posible volamos con todos los alumnos y bueno, vuelos biplaza, monoplaza, vuelos de piloto que vienen, acá se arma... ¿El promedio por más que dé para algunas horas más de vuelo cada uno, cuánto es la instrucción, cuánto tiempo? En tiempo promedio un año, diez meses, más o menos estamos en ese promedio. ¿En tiempo de vuelo? Tiempo de vuelo de todo, porque empezamos, los primeros remolques nos vamos más alto, a mil metros, vamos un poquito como para aprovechar a que el alumno tenga un poquito más de tiempo en remolque y después nada, terminando el curso cuando ya solo necesita por ahí aterrizajes, hacemos a 300 metros, entonces eso cambia, puede volar tres horas como puede volar 20 minutos, o sea, en función de lo que se necesite. Bregan, muchísimas gracias y bueno, te dejo con tus alumnos. Héctor, gracias por venir y bueno, nada, esperemos que venga la gente, que disfrute el club, así sea volar y Vuelo del Planeador que es lo más lindo que hay. Que aproveche del vuelo y del verde. Y el verde, el campo, que nos hace falta. Totalmente, muchas gracias. Gracias Héctor. Vengan, nos invitamos a volar al Club de Peñadores de La Plata, ruta 2, kilómetros 65, aeródromo Gómez. Bien, y luego de esta invitación que hizo el presidente de ese club de planeadores de La Plata, vamos a no pausa, le decimos que quedaron notas pendientes, que tendremos la semana que viene con alumnos y mucho más. Pausa y ya regresamos con nuestro programa. División Turbos, taller líder en el mantenimiento integral de turbinas y accesorios aeronáuticos de la República Argentina. Ingrese a nuestra página www.divisionturbos.com Walter Grosso, división aerocombustibles. Calidad, seguridad y tecnología al servicio de la aviación. www.waltergrosso.com.ar En lubricantes para turbos y jets, no dude. Itzman Turbo Oil, el mismo producto con la calidad de siempre. Distribuidor autorizado en Argentina, Easy Parts, 4214-0456. ¡Gracias!